Lamento la espera, doctora. No se preocupe, no era urgente. Dígame. Quería informarle de que le he pedido a Fanti formar parte de su equipo cuando pase a ser jefe. Muy bien. Pero ya hablaremos cuando Fanti sea el jefe, ¿no? ¿El examen oral es una formalidad? Sí, pero las formalidades son importantes, ¿sabe, doctora? Sí, sí, sí. Entonces será la directora del centro. ¿Tres médicos para un solo tratamiento? Es raro, ¿no? Obviamente hay algo que no cuadra, doctora. Pero necesito que me ayude a descubrir de qué se trata. Lo siento, pero he dejado de investigar a mis compañeros. Si sospecha, acude a los inspectores internos. Trabajar en ese departamento le ha cambiado, doctora. Antes no miraba a la cara a nadie si era lo que había que hacer. Como su madre. No pasa nada. Ya se ocuparán los inspectores. Hasta pronto.